El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Bienvenidos a Paso a Paso, un feliz lunes para todos nuestros televidentes, volvemos recargados de energía y hoy hablaremos de la mejor recarga de energía que puede tener un bebé, un hijo, desde su nacimiento. ¿Por qué me mira a mí? ¿Sí o no? No, porque es que me ha dicho, sí, sí, creo que yo sí que sí. Yo a todos le digo que sí. Buenas tardes y para todos, bienvenidos, aquí comenzamos esta semana, pues para seguir dando más pasos en Paso a Paso y conociendo y acompañándonos en este camino de la maternidad, hoy vamos a aprender a hacer un banco de leche materna y con este aprendizaje a solucionar muchas dudas que tienen que ver con la manera o con el manejo que se le da a la leche materna. Un banco de leche materna. ¿En un banco de leche materna el interés se mide por tazas o por biberones? Biberones, onzas. Por onzas, y se llama cuentaviente o tetaviente. Tetaviente. Tetaviente también se llama. Bueno, yo tuve un banco de leche cuando mis hijos estuvieron pequeños, se sobregiraron los dos. La verdad, oíse, ¿en un banco de leche a uno le piden un fiador con propiedad raíz o con extractor? Con extractor. Con extractor, sí. Muy bien, este es nuestro tema el día de hoy, el banco de leche. Va a preguntar muchas cosas, cómo marcarla, cómo almacenarla, cuántos tipos de leche hay, qué tanto tiempo puede durar en la nevera, en la estufa, debajo de la cama, donde se guardan muchas inquietudes. Vamos a responder en el programa de hoy. Ya saben que nos pueden llamar al 268-6033. Ahí todas sus inquietudes y sus experiencias son bienvenidas a Paso a Paso. Nos pueden seguir también en Paso a Paso, Paso a Paso TV en Facebook. Ahí está nuestra fanpage. Y en Twitter, arroba telemedellín. Numeral Paso a Paso TV. Pero en Instagram también, Paso a Paso TV. En Instagram. Para que nos vamos conectando un poco con el tema, recordemos que la primera semana de agosto se celebró la Semana Internacional de la Lactancia. Y como por esos días que hicimos además un programa de lactancia con la Liga de la Lecha, a propósito de la visita de Carlos González y demás, se puso viral un video a manera de himno para las mamás y todos los que nos rodean cuando lactamos. Y pues hoy queremos compartirlo porque más allá de lo divertido, de lo curioso, de lo animado, el mensaje es que no es una labor fácil y quienes lo hacemos necesitamos del apoyo de todos. Por ayudar a mamá te digo gracias porque la apoyas en sus tareas. Yo tomaré su leche todos los días. ¿Dónde está tu capa, amigo? No lo sé. Quiero una. ¿Y dónde están los demás? ¿Quiénes? No entiendo. Mamá necesita ayuda para tener un super bebé. Es la canción de la lactancia. Por ayudar a mamá te digo gracias. Es la canción de la lactancia. Por ayudar a mamá te digo gracias. Pon primer verso para papá. Eres un crack. Alegras mi vida y la de mamá. Cuando ayudas en casa y no sacas un gas. O cambias un pañal mientras mamá descansa. Mientras más descanse, más me da mi leche materna. ¡Ella también te necesita! Para hacerme un super bebé. Es la canción de la lactancia. Por ayudar a mamá te digo gracias. Es la canción de la lactancia. Por ayudar a mamá te digo gracias. Para ustedes, abuelas. Amo que estén aquí. Mientras me cuentan historias. Mamá logra dormir. Querida abuela, en serio gracias. Por quererme tanto y cuidar a mamá. Mientras este fuerte más me da mi leche materna. Que ya también te necesita. Para hacerme un super bebé. Es la canción de la lactancia. Por ayudar a mamá. Por ayudar a mamá te digo gracias. Por ayudar a mamá te digo gracias. Es la canción de la lactancia. Por ayudar a mamá te digo gracias. Ahora tú, jefe, yo sé que eres cool. Haces que su oficina sea agradable. De esta familia. De esta familia tú eres parte. Tú eres más que un jefe. Sí. Sí. Dejas que las mamás trabajen y también nos alimenten. Porque entre menos de las tres es más me da mi leche materna. Ella también te necesita. Para hacerme un super bebé. Esa es la canción de la lactancia que todos deben cantar. Difúndelo, corre la voz y haz que cuente. Si se unen o verán es lo mejor para mamá. Tienen que hacerlo, sí. Porque el doctor lo dice así. Escuchen bien papás, abuelos, tíos, tías, jefes, amigos, todo el mundo. Ella los necesita para hacerme un super bebé. Es la canción de la lactancia. Es la canción. Por ayudar a mamá te digo gracias. Es la canción de la lactancia. Por ayudar a mamá te digo gracias. Es la canción de la lactancia. Por ayudar a mamá te digo gracias. Es la canción de la lactancia. Por ayudar a mamá te digo gracias. En la canción de la lactancia Por ayudar a mamá te digo gracias ¿Listo? Excelente, buenísima Pues quienes están lactando como yo Se habrán sentido más que identificadas Y quienes no y hacen parte de abuelos, tíos, jefes y demás Como, gracias por ayudar a mamá Me encanta el tema del banco de la leche Además porque el banco de la leche es el único Donde al cliente no le sacan la leche y no que la dan Buenísimo, buenísimo Usted y sus analogías Vámonos de una vez hoy para que cambiemos Arranjemos con la experta Hoy aquí está el experto en Paso a Paso Bienvenida a Paso a Paso Nelly Patricia Castillejo Nelly, bienvenida, muchas gracias por estar acá Nutricionista del Banco de la Leche El Hospital General de Medellín Gracias a ustedes por la invitación A ti, muchas gracias Y ya que la tenemos aquí De una vez saludemos a la televidente Que ya está en la línea Que es Luisa, la mamá de Gabriela Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Luisa ¿A ti cómo te va? Muy bien ¿Cuánto tiene Gabriela? ¿Cómo? Gabi, Gabi tiene Que muy entregada mi banco de leche Bueno, Gabi tiene dos meses Dos meses tiene Gabi Muy bien, ¿y cómo te ha ido? Resulta que mi pregunta Ah, muy bien, gracias Mira, mi pregunta es la siguiente Sí Resulta que A ver, yo empecé a hacer mi banco de leche Desde que empecé pues a la cara a Gabriela Resulta que yo vivo en Manizal Pues en este momento estoy en Manizal Entonces de Manizal Me voy a ir para Pereira Y resulta que Yo sé que la leche Tiene pues unas temperaturas Para la conservación de la leche Si yo me voy a trasladar Y la voy a pasar a una nevera portátil Entonces van a variar esos tiempos En que ya la voy a poder conservar O es como si hubiera estado congelada Permanentemente Muy bien Mamá de Gabriela Muchas gracias por estar con nosotros En paso a paso Excelente pregunta para empezar Muy buena pregunta La tenemos que mandar a la mamá Dentro de una nevera Para que la leche no tenga ningún problema No le llegue en polvo Sí, a veces cuando hace mucho calor Yo digo, le va a salir cortada No en polvo, deshidratada Yogur materno Yogur, sí, también Vamos a empezar un poco al revés La teníamos con la pregunta 243 ¿Cómo transportar la leche, Nelly? Ok, buenas tardes Muchas gracias nuevamente por la invitación Cuando vamos a transportar la leche ya congelada Es importante mantener esa temperatura de congelamiento Hay neveritas, hay cajitas de icopor O de otros materiales que se pueden conseguir Y se debería transportar ahí Porque lo ideal es conservar la temperatura de congelamiento Una vez la leche descongelada Se debe gastar en la mayor brevedad posible Pero si ella la puede mantener congelada No hay problema Desde que no se descongele No hay problema Y la puede conservar hasta que llegue Y la vuelve a meter al congelador La dificultad es si se descongela Y queda el tronquito de hielo ahí en la mitad Conserva la temperatura Y se consideraría refrigerada Porque el hielito que queda la refrigera Y va conservando No la deja calentar En ese caso duraría 12 horas 12 horas tendría la madre para gastarla Pero ya no la podría volver a congelar No la debe recongelar por el riesgo de contaminación La manera más efectiva digamos de trasladar esa leche Sin que se descongele conservando su temperatura Es el hielo seco Sería en una caja isotérmica con hielo Exacto Y el hielo seco En una neverita de copor con hielito O también ya se consiguen en los supermercados Que las mismas mamás cargan Como un termo Es como una nevera tipo termo Y puede echarle hielo ahí Y así no se le va a descongelar Depende ya del tiempo Cuánto tiempo se demora en llegar Así que es difícil Pero por lo menos saber Que si no se le descongeló Perfecto La vuelve a congelar Ya que empezamos por ahí Aplica igual si el viaje es en avión No sé La presurización No, no Desde que la leche ¿Cuál es la Digamos La alerta? No se descongeló la leche Si se conservó congelada Perfecto La puede volver a congelar Y esperar Pero si se le descongeló Y ya tiene su hielito Que la mantiene fría Pero ya no está congelada La debe gastar La debe ya Conservar en neveras Como si estuviera en un refrigerador Y le duraría 12 horas Debería dársela En las siguientes 12 horas Al bebé Si se descongeló Mucha leche Más de la que el bebé En esas 12 horas Pudiera tomarse ¿Para qué más se puede usar? Debería descartarla O sea La recomendación Del Ministerio de Salud En ese sentido Es bastante estricta Porque así como La leche materna Contiene tantos nutrientes Así se puede Es un alimento Altamente perecedente Y no hay forma De gastarla Si no hagasse con el bebé Pues con una visita Un postre De las cuatro leches En este caso O sea Lo ideal sería Refrigerarla Una mascarilla Porque es que botar eso No, sí Claro Por eso debe Tratar de De digamos Transportar La cantidad de leche Que pueda gastar Un Miguel Lucho Por ejemplo Y es muy rico No, es importante Si ella lo está amamantando Por ejemplo Entonces Que no le dé en ese momento Sino que le dé la descongelada Que no lo pegue al seno Para que pueda gastar Y no perder eso Que lo vaya turnando Más o menos Exactamente ¿Cuál es la clave? Mantenerla congelada Si se le empezó a descongelar Tratar de buscar refrigeración Para que no se le acabe de descongelar Si no la va a gastar Empezamos por ahí Y creo que vamos a volver a llegar A este mismo punto Porque vamos a empezar entonces Por el comienzo ¿Qué es un banco de leche materna? Bueno, un banco de leche materna Institucional Podemos empezar como con lo más grande Como el que tenemos En el Hospital General de Medellín Y que hay muchos otros bancos Ya en Colombia Es un banco que promueve Es un centro que promueve La lactancia materna Ante todo Estamos protegiendo La lactancia del binomio madre-hijo Acompañamos a las lactantes Para que tengan una lactancia exitosa Y en esa lactancia exitosa Vamos a obtener leche de sobra Porque por ejemplo Tú que ya tienes la experiencia Yo que también la tuve Maravillosamente Sabemos que cuando estamos amamantando Nos sobra leche En tu caso también Te escuchaba decirnos Entonces al apoyar la lactancia Tendremos una lactancia exitosa Y vamos a poder hacer Banco de leche Con ese que sobre Entonces el institucional Sería para darle A los bebés hospitalizados De madres Que no tengan La forma de amamantar Por alguna condición médica Propia de ella Que esté contraindicada Su lactancia Y en el caso ya doméstico Las mamás en su casa Ese banco también Con su lactancia materna Va a poder almacenarse Para el momento en que La madre no esté con el bebé Haya alguna separación De la madre del hijo Por X o Y motivo Se pueda mantener Esa lactancia materna Ese es el principal propósito Del banco de leche Mantener la lactancia Aún en condiciones De separación De la madre del hijo Pregunta Pregunta Papá inquieto Ignorante Y sin teta Yo tengo entendido ¿Y sin qué? Y sin teta Tengo entendido Que hay varios tipos de leche Hay una leche de pretérmino Que es la que empieza A producir la mujer Antes de su parto Hay una leche de calostro Que es la que se ha Una vez Se ha dado el parto Está la leche de transición La leche más madura Muy bien ¿Qué papás Niños Si estos son los papás Ignorantes A mí me han sacado La leche Todas las cuatro tipos de leche Se pueden almacenar Se puede guardar O digamos Por decir algo La pretérmino Por su condición Es mejor no guardarla Si no Todas se pueden almacenar Sin problema Si absolutamente A partir de que la madre Empiece a producir Cantidad de leche suficiente Para darle al bebé Y que le sobre Esa la puede almacenar Completamente Sin ningún problema Está en la etapa Postparto que esté Lo que pasa Es que el calostro Sabemos que es demasiado poco Y que se debe Dar inmediatamente Al bebé Porque le va a ayudar A tapizar Su tracto digestivo A protegerse Las vacunas Que llaman La primera vacuna Es el calostro Todas las defensas Que tiene Entonces prácticamente No se va A almacenar Esa leche Porque es poca cantidad Es muy poquito Pero obvio Ya cuando le empiece A sobrar leche La puede congelar No hay problema Todas las leches Se pueden almacenar Todas las diferentes Antes de que pasemos De tema Lo que hemos aprendido De lactancia materna Y pues yo que he lactado Que tengo la experiencia Pues la leche va variando Según las necesidades Del niño Exacto Uno puede tener Una leche congelada Que a los seis meses Ya nos satisfaga Digamos las necesidades Que en ese momento Tiene el niño O viceversa No, de todas formas La leche materna Es superior A cualquier otro alimento Que le vayamos a dar Al bebé Cierto Entonces tengamos eso Como base Está en la etapa Que esté Está en la etapa Que esté Sigue siendo superior Por su alto contenido De anticuerpos De células Que son protectoras Contra las infecciones Lo cual Ninguna Ningún sucedáneo De la leche O sea Ninguna leche sustituta Puede tener No es posible En la industria farmacéutica No se ha logrado Obtener los anticuerpos Entonces ya eso Y sin hablar Pues del otro Innumerable Tema De otras sustancias De la leche Entonces partamos De que la leche Es superior A cualquier otro alimento En cualquier momento De la vida Por eso es que también El Ministerio de Salud Hace tanto énfasis En que tampoco Se tiene que guardar La leche tanto tiempo Lo ideal es que tú Estés gastando Estés dándole Y gastando La que tienes No guardarla tanto tiempo Pero de todas maneras Sigue siendo superior Así tenga Más tiempo Y que el bebé Ya no es prematuro Por ejemplo La mamá guardó En ese primer mes de vida Y era prematuro Y se la va a dar A los dos meses Es preferible Y es mejor Y vale Claro que sí Claro que sí Yo intenté hacer Quesito de leche materna Y la verdad No funcionó No cuajó No cuajó Tenemos a Alejandro En la vida Literal Me encanta Que llamen los papás Alejandro bienvenido Sí buenas tardes Eh ¿Cómo están? Muy bien Alejo Muchas gracias por llamarnos Papá de Amelia Sí señor ¿De qué edad Es Amelia? Tiene 53 días 53 días Ah Estamos estrenando Estamos estrenando paternidad Alejo Bueno Tu inquietud O tu experiencia Mira Pues mi inquietud Va mucho En cuanto A lo que La forma en que Debemos calentar La leche y todo Porque muchas veces Uno se informa Por internet Se informa Por youtube Se informa Por muchas Por muchas partes Pero Yo le hice el intento De calentar la leche Y todo Y me Me causó dificultad Incluso calentarla Me pareció Que quedaba fría ¿Qué temperaturas Se debe tener A la hora De calentarla? Por ejemplo Dicen El baño María Sí Entonces Son cosas que Pues Por ejemplo A mí Que yo voy a hacer El principal Que va a cuidar A mi niña Eh Me da mucha dificultad Pues En ese momento Verificar y saber Cuál es la temperatura Alejo Muchísimas gracias Por tu llamada Y tu pregunta Muy muy oportuna A mí me pasaba lo mismo Entonces yo iba A donde mi esposa A ver que tan caliente Eso es Y comparaba Pero no me funcionaba Me tocaba El dedo El termómetro Pero si Es una duda muy frecuente ¿Cuál es la mejor manera Para descongelarla? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué no? Y una vez descongelada ¿Qué pasa? Ok Entonces Lo ideal Es que Si yo me programo Que voy a salir mañana Y me voy a separar Del niño Ya estoy pensando Que no voy a estar Desde la noche anterior Puedo bajar Del congelador Al refrigerador Para que amanezca Descongelada Y es una descongelación Paulatina Que es lo ideal Que sería lo ideal Exacto No abrupta Y de esta manera Me amanece descongelada Yo dejo a mi bebé Llenito Lo alimento Lo dejo llenito Pero ya está ahí El refuerzo Para cuando ya El niño vuelva a pedir Ya tengamos leche descongelada ¿Qué va a hacer El cuidador entonces Que se está quedando Con ese bebé? Va a sacar En un vasito O en la copita Del biberón La copita La que tapa Digamos El biberón La copita plástica Ahí va a servir Del refri Va a servir Lo que realmente Le va a dar al bebé Porque si el frasco Es grandecito Tal vez en ese momento El bebé no se lo va a tomar todo Y no es bueno sacar todo Para volver a guardar Entonces sacamos Es decir Si tiene una bolsa congelada Con cinco onzas Y sabe que el bebé Solo se toma dos o tres O incluso si sabe Que se toma más Vaya tanteando Para que no contamine No sobre Y no le vaya Exacto No desechar Perfecto Entonces ya Sirves en la copita Lo que le vas a dar al bebé Y se lo vas a dar tomadito Con copita Y como lo vas a calentar La siguiente pregunta Entonces es una buena opción La del baño María Que es poner el agua tibia La temperatura Como decía exactamente ahora El televidente Es 40 grados centígrados Pero nosotros en la casa No vamos a poner 40 grados Un termómetro No es necesario La recomendación es Similar a 40 grados Es meter la mano Y que tolere Que sea un agua tibia Que yo tolere con mi mano Esos son 40 grados ¿Qué pasa si uno Perdón De la noche anterior Lo pasa Del congelador Al refrigerador De la nevera Lo saca Con un tiempo de anticipación Para que quede A temperatura ambiente Hay que calentar Sí a eso iba A eso iba Entonces si se lo vas a dar Ya el niño está llorando Es urgente Ya le voy a dar Toca usar ese bañito María Y solamente un minuto Una tibiadita 20 segundos 30 segundos Colocar ahí la copita Ya Que se le quita el frío Realmente no es necesario Calentar Calentar la leche No se recomienda No es necesario Porque además No sale caliente Exacto Y el cambio de temperatura Puede aumentar El riesgo De contaminación bacteriana Y aumenta Sin duda El riesgo De mal acostumbrarlos Después está uno Por ahí afuera A calentar No es necesario Calentar para nada Entonces ese es Si estás urgida De darle Porque está muy helada De todas formas La leche Pero si no hay urgencia Si tú programaste Está dormidito En media hora Más o menos ya me va a pedir Lo sacas del refri Sirves Lo dejas tapado Y que se vaya bajando Se vaya acostumbrando Se vaya adaptando A la temperatura ambiente Y ahí Ya se la puedes dar A temperatura ambiente Mamá Esperta En ningún caso Usa el microondas Ni para descongelar Ni para calentar En ningún caso No Las microondas Desnaturalizan Proteína y vitaminas No Y fuera de eso Ojo El microondas Va a calentar Más adentro Que afuera Entonces yo lo toco Y está frío Yo lo toco Y está frío Y mentiras Que en el interior Está caliente O sea que puedo Quemar al bebé Puedo quemar al bebé Porque tú lo tocas Por la superficie Está frío Y no Entonces Prohibido microondas Si Por cualquier razón Descongeló tres onzas Pensando que se iba a tomar Las tres onzas Y resultó que solo Se tomó una y media ¿Qué pasa con la otra y media? ¿Se lo puedo dar En el transcurso del día? ¿Cuándo ya no me sirve más Esa leche definitivamente? La recomendación Nuevamente Me baso en las guías Del ministerio de salud Son doce horas Refrigerada la leche Entonces Yo tengo doce horas Para darle esa cantidad De leche al bebé Por lo general Se la toman Y piden más O Si quedo al medio ambiente Por ejemplo Ya me la llevé Yo voy con el bebé Para una cita Para X o Y lugar Y me llevé La leche descongelada Dura cuatro horas Idealmente ¿Sí? Entonces Eso también va a depender Del clima Ahora Si te llevan cuatro horas Y cinco minutos No la vayan a usar Tampoco Exacto Y una cosa aquí Y otra cosa en Barranca Bermeja A las dos de la tarde Es muy difícil O sea Dar una guía Estándar Y un dato Estándar No es fácil Hay que individualizar Por eso es tan importante La consulta La consulta individual Porque cada caso Puede variar Y lo otro es Que de todas maneras Hay que tratar De darle al bebé Antes de salir Y no tenerme Que llevar mucha leche Darle Llevarlo lleno Para que así no me tenga Que llevar mucha leche Arriesgar A que se me contamine En el camino Muy bien Vamos a una pausa Sí señora Estamos en paso a paso Ya hablamos del banco de leche Vamos a una pausa Muy cortica Con el dato En paso a paso La alimentación Con leche materna Y la buena nutrición En la infancia Son aspectos cruciales Para lograr los objetivos De desarrollo Del milenio Y en particular Los que se refieren A la supervivencia infantil Como reducir En dos terceras partes La tasa de mortalidad Entre los menores De cinco años Erradicar la pobreza Extrema Y el hambre Es un dato De la Asociación Española De Pediatría Ya volvemos En paso a paso La Asociación Española María Ángel Tomás Salomé Y un par de mellizas hermosas Haciendo su retiro Del banco de leche Del cajero automático Veamos en Mamarashi Ahí está Yo tengo una pregunta Cuando uno pide El extracto En el banco de leche Le mandan un informe O le mandan Un teteraito de leche Teteraito de leche Todas las anteriores ¿Desde cuándo empieza uno A hacer el banco de leche? Es decir, uno tiene a su bebé Lo recomendable es pegar al bebé La primera hora de nacido Un buen tiempo Considerable Una hora mínimo 45 minutos Empieza su camino En esto de la lactancia Y cuando digo yo Ay, ya Es hora de hacer un banco de leche Muy bien Como les dije ahora El banco de leche Es aquel instituto Por llamarlo de alguna forma Que se encarga De preservar la lactancia A través de la conservación De la leche En el momento En que le empiece A sobrar leche A la madre O sea Mientras le baja la leche Se demora La primera semana Postparto La bajada de la leche No es tan efectiva Ni tan Ni tan fluida Así que Es importante esperar Darle siempre Darle a libre demanda Al bebé Y cuando yo ya veo Que realmente El bebé No se está tomando Todo lo que yo estoy produciendo Ese es el momento No hay un día Una fecha exacta Cada mujer Tendrá su momento Entonces ahí Para que no tengas Que votar Perder tu leche Cuando empiece A sobrarte leche materna Ahí Empiezas a ser el banco Pero muchas dirán Si a duras penas Me alcanza para alimentarlo En que momento sé Si realmente me sobra Y como empezar Digamos a construir El banco de leche Me debo extraer Antes de alimentar A mi bebé Después de alimentar Al bebé Cada ¿Cómo se dice? Cada pedacito No porque cada Ayúdeme Cada qué Cada gotica Cada gotica sirve Cada gotica Ayuda Claro que sí Cada gota cuenta Claro que sí Entonces ¿Cómo ayudarme? La recomendación De extraerte antes No necesariamente Si es un bebé sano En casa Un bebé a término Porque la lactancia También puede variar Y la técnica De lactancia Dependiendo Si fue pre-término O a término Puede variar Pero si yo estoy Con mi bebé en mi casa Y es un bebé sano A término La recomendación Es pegármelo A libre demanda Y no tengo Que extraerme antes Pero Para poder empezar El banco Y de pronto decir Hombre Yo quiero empezar Porque yo ya casi Voy a empezar a trabajar Y no es que me sobre mucha Han notado Las que hemos amamantado Notamos Que cuando pegamos Al bebé de un seno ¿Qué pasa con el otro seno? Se dispara Se abre la camilla Exacto Ese es un buen momento Para empezar a recoger leche Para guardarle Y luego Ya él se demora 20, 30, 40 minutos Vaciándome este seno El otro En esos 40 minutos Puedo recoger Una, dos onzas ¿Sí? Entonces ahí Es una buena estrategia Para empezarlo a hacer Y para que yo Pueda motivar O promover La producción láctea Como me decía Mónica Ahorita Es que De pronto Yo no tengo tanta Pero igual Necesito el banco Entonces La forma de estimularla Definitivamente Es la succión del bebé Si yo estoy amamantando A libre demanda De día y de noche Eso es muy importante Mientras yo esté con el bebé Y no esté trabajando Debo amamantar De día y de noche Para así Estimular la producción Y la La El establecimiento Del banco de leche Porque entre más Lo pego Más produzco Y entonces Mientras lo pego De un seno Guardo el otro Y muchas veces No hay ni que extraerse A mí me pasó Con mi esposa Tenía que usar recipientes Donde fuera cayendo La leche Después Y yo con dos ollas Ahí De eso que dice Leo Y antes de irnos A recibir a Lady Que ya está con nosotros Hay pregunta que tiene que ver Con este tema Dice Buenas tardes Me gustaría saber si Puedo tener un tetero En la nevera E irlo llenando En el transcurso del día O debo guardar Lo poco que me extraiga O le quede En las coquitas En termos independientes La leche Se guarda por separado La de un día Ya es diferente A la del día siguiente Todo puede ir Al mismo recipiente Si claro Está muy bien La leche va Al mismo recipiente Que es el estómago Del bebé Entonces no hay problema En que yo Me extraigo Por ejemplo Lo estoy amamantando A las 7 de la mañana Entonces tomo El recipiente En el que voy a almacenar Que más que ahorita Vamos a hablar Del tema de los recipientes Y me extraigo Del otro seno Como dijimos O de la manera Que yo me acomode Porque tampoco es que haya Un estándar de extracción Listo Me extraje Por decir algo Dos onzas Y resulta que Ese recipiente Tiene para 6 onzas ¿Qué hago? Lo debo marcar Con fecha y hora Es muy importante Porque si voy a empezar A almacenar Debo tener Un inventario Organizado Para después empezar A gastar Del más viejito Hacia acá Pero esas dos onzas Me las extraje A las 7 de la mañana Eso voy ahí 7 y marco Mi nombre Y la hora Y la fecha Lo llevo al congelador Si no se la voy a dar Al bebé Si no es para dársela ya Lo debo congelar Supongamos que a las 12 del día 11 de la mañana Otra vez voy a extraerme O me está sobrando otra vez Mucha leche Entonces ¿Qué voy a hacer? Saco el recipiente Del congelador Y encima de esas dos onzas Que ya me extraje Me va Voy a echar Más onzas ¿Por qué? Porque esa lechita Que sale tibia Igual inmediatamente Se va a enfriar Al contacto Con esa leche fría Leche congelada Para nada Se va a enfriar Porque es como Si la echaras En algo con hielo Que es la leche Ya congelada O sea que no hay riesgo Y vuelve para el congelador Y así sucesivamente Exacto O sea que no hay problema Y al otro día No pasa nada La puede seguir echando En la misma La puede seguir echando En la misma No pasa nada Porque ya la leche Está congelada Hasta que ya la leche No dé más Debidamente conservada Hasta que el recipiente No dé más Aunque tampoco es recomendable Pues por lo de la descongelada ¿No? Es mejor almacenar No porque yo solo me la saco Para echar Y saco el recipiente Para adicionar la leche nueva Y vuelvo y lo guardo Sí pero me refiero A llenarlas hasta el tope No es recomendable Porque luego la descongelada Voy a tener que descongelar No dos dedos Por debajo de la tapa Es la recomendación No pero yo no digo Porque se riegue Sino porque al descongelarla Necesariamente ya la voy a tener Que gastar Y es posible Claro pero cuando La vas a descongelar Cuando el bebé ya está más grande Y toma más Y dura 12 horas Entonces no te preocupes Seguramente que en dos tomas Se la va a tomar toda Muy bien Tenemos llamada Sabemos que Lady Está ahí esperándonos en la línea Mamá de Matías Lady Hola como estás Hola como estás Muy bien Muchas gracias por llamar A paso a paso ¿Qué edad tiene Matías? Va a cumplir tres meses Muy bien Experiencia Tienes banco de leche ¿Piensas abrir tu banco de leche? Sí Inclusive lo que usted sepa Desde que el bebé está recién nacido Por lo que voy a entrar a trabajar Entonces desde Pues desde que nació Ya se lo tengo Mi pregunta es Yo conseguí las bolsas especiales Para guardar la leche materna Estas bolsas se pueden volver a reutilizar Pregunta que nos hemos hecho muchas Muchas gracias Por aquellos de la economía Son además no son baratas ¿Qué son como parecidas a estas? No, para nada Esas son más baratas No, ojalá Son costosísimas ¿Y yo qué envasaba la leche en esas? Esas son las más económicas Pero funcionan De una vez salgamos Bueno, a ver Hablando de recipientes Sí, yo pienso que la recomendación Vuelvo y digo O sea, hoy en día Las prácticas clínicas Son basadas en la evidencia En las recomendaciones De los grupos de expertos Para Colombia Es el Ministerio de Salud La recomendación actual Pues principalmente es vidrio Se ha encontrado Que el vidrio Conserva mejor Las propiedades De los alimentos Mucho más de la leche humana Entonces Digamos que la triple A Sería vidrio Con tapa plástica Porque también se ha visto Que las tapas metálicas Liberan aluminio Y esto ya puede ser Empezarle a dar ya Algunos tóxicos al bebé Entonces nosotros preferimos usar Mucho más económico ¿Por qué? Porque esto viene en el mercado Tú compras café Sí Esto es un envase de café Y lo liberas Yo tenía una donante Que era muy creativa Ella me decía Se me acabaron los frascos Entonces yo tenía Tenía el café Lo desocupé Lo esterilicé Y ahí lo empecé a usar Y más bien el café Échenlo en la bolsita plástica Pero la leche Ustedes con sus vecinos Amigos familiares Si no consumen café en la casa Pueden obtener los frascos Y hay de diferentes tamaños Perdón Miren por ejemplo este otro Ya eso depende del consumidor Y de la consumidora Entonces como les decía ahora Dos dedos por debajo de la tapa Se debe llenar Porque el vidrio Si tiene un pequeño problema Y es que se puede estallar Una vez congelado Entonces si lo rebosas Si se te puede estallar En el congelador Pero si no se rebosa No hay problema No hay ningún problema Es nuestra experiencia Más de dos años En el banco de leche Del hospital general Y no hemos tenido ¿Y cómo se esterilizan Esos frascos en la casa? Muy bien Simplemente lo lavas Con agua y jabón En tu casa Con jabón lavalosa Agua abundante Y luego agua hirviendo 15 minutos En agua hirviendo Quedó estéril Tampoco se revienta No, para nada Este ya es un esterilizado Reesterilizado Recontrasterilizado Se usa muchas veces Y ahí es donde va a guardar La mamá Este es digamos El plan A ¿Cuál es el plan B? La bolsita Importada Altamente costosa Y que no es reutilizable No es reutilizable No se puede esterilizar No se aconsella Porque finalmente Es un plástico Lo que pasa es que Es un material De más calidad Y no libera PBA Que es un tóxico Que si libera El plástico sencillito Como las bolsas de bols Como esas que tiene el EO ahí Ah pues la voy a mostrar Enseguida Entonces ¿Cuál es lo ideal? Y la bolsita Esta carita Importada Pues realmente No Por el costo Por el costo Por eso hemos dicho Este mes Como decías ahora Internacional De la lactancia materna Es clave Para el desarrollo Sostenible Porque no necesitamos Ni siquiera Comprar insumos adicionales Ni cosas raras Fuera de la canasta básica Familiar Para dar lactancia materna Genial Me gustó el dato De la esterilización 15 minutos En agua caliente Y queda esteril del todo En agua hirviendo Porque tiene que estar Pues yo lastimosamente Pues tuve que empezar a trabajar Como inclusiva Antes de los 40 días Pero gracias al banco de leche Y gracias pues a la liga de la leche Que me han ayudado Pues mucho en ese aspecto Yo he sentido Que se ha podido Tener una lactancia materna Pues efectiva Pues con este bebé Yo quería pues como Decir Que O sea Es una tarea muy dura Es difícil Porque va a llegar Mucha gente A decir que no Para que estás haciendo eso Empezarle a dar comida O darle algo distinto Es muy duro ¿Hasta cuándo? Porque en mi caso Por ejemplo Yo no me pude extraer Con aparatos Porque me dolía mucho Entonces yo lo hago Es manual Y manual Pues hay momentos En que uno se cansa ¿Cierto? Pero Pero con el apoyo Pues de mi esposo Y o sea Uno tiene que ser Realmente convencido De la importancia Que tiene La leche materna Para ese bebé Y eso ha sido Como ese motor Para poder seguir Con esto Todos los días Porque es mucha leche Y también he visto Que entre más leche Yo me extraigo Más leche Y produzco Entonces O sea Yo siento pues como Que hay un gran Abastecimiento de leche Para ese bebé Pues a propósito Natalia Gracias por compartirnos Tu experiencia Llega pregunta En Facebook Dice Hola Tengo sobreproducción De leche ¿Cómo puedo donar? ¿Cuál es el proceso? Y acá tenemos El Banco de Leche Para Antioquia Tenemos Banco de Leche Humana Es el banco Que por ahora Solamente estamos Nosotros en Antioquia Pero ya en Colombia Afortunadamente Hay 11 Bancos de Leche Humana En todo nuestro Territorio Nacional Y en el Hospital General de Medellín Será bienvenida Tu leche Claro que sí Acaban de enfocarles Nuestros datos De contacto Es un correo electrónico Muy fácil Lactancia Materna Sí Se pueden comunicar A ese correo electrónico Nosotros le contestaremos Le daremos Ya las indicaciones Y nos pondremos De acuerdo Con esa mamá Recordemos el correo A ver si nos lo pueden Poner ahí Nuestra generadora Sí, lactanciamaterna Arroba HGM .gov .co Antes de irnos A la pausa A Mariela Corrales Ya le resolvimos Esto de las bolsas Tenía la misma pregunta Dice Angélica Mi bebé Biberones Entonces no le puedo decir Exactamente cuánta cantidad Pero le puedo dar Un dato clave Para que ella haga Su relación Más o menos El niño se toma En cada lactada Se toma Una onza Por kilo de peso Entonces Si el niño pesa Cinco kilos Él se va a tomar Cinco onzas En cada toma Yo tenía el dato así Una onza Por cada kilo de peso Y hasta dos onzas Por encima Claro Dependiendo del consumidor Volvemos y decimos Es muy difícil Estandarizar así Sería mejor Conocer el niño Individualizarlo Pero es una clave Ese dato funciona No tiene parámetro Además porque Esa es la capacidad Gástrica del bebé Entonces si yo le doy El doble De pronto ya lo estoy Predisponiendo A la glotonería Que si no queda Bien lleno No está tranquilo Y llora Pero finalmente Para Angélica Pues ella es la que Mejor la conoce Entonces que lo vaya Tanteando Ya más o menos Sabe cuántas tomas Al día tiene Sabiendo cuántas veces Lo alimenta Y dependiendo de eso Entonces ahí está La formulita Una onza por kilo De peso Y hasta dos Por encima Es normal Y por toma No por día Y una cosa muy importante Que les comentaba ahorita Y quiero retomar acá En este bebé Que está con lactancia exclusiva Y va a separarse Unas horas de la madre ya Es que no le den conchupo Por favor No le den conchupo Con biberón Denle con tacita Con copita ¿Por qué? Porque el ejercicio Que hace el bebé Con el pezón de la madre Es muy diferente Al ejercicio Que hace el bebé Con un chupo Miren que con un chupo Por gravedad Le baja la leche Mientras que con el pezón Él tiene que ejercitar Todo su sistema masticatorio Que lo tiene ya que empezar A fortalecer A desarrollar Eso no es gratuito La naturaleza es sabia Por favor No le den conchupo No le den conchupo Es hasta más rápido Lo que pasa es que nuestra cultura Nuestros mitos No es que el tetero No es el tetero El que nutre al bebé Es la leche materna Entonces Qué rico que en este caso Que tenemos lactancia exclusiva No vayamos a cometer el error Porque entonces Ya el bebé Cuando llegue donde la mamá Probablemente No se va a querer pegar Porque ya se va a confundir El pezón Y el chupo Y con el chupo Es más fácil Con el chupo Le baja por gravedad la leche Entonces Hago esa aclaración Yo tengo ahí algo que aportar Pero lo voy a hacer Después de este video A propósito Del no tetero Que si chupo Que si no chupo Que si con copa Esto pasa cuando son alimentados Exclusivamente Con leche materna Ya volvemos ¿Qué? Teta ¿Dónde está la teta? ¿Qué es lo que pasa después de que dice teta teta y no la dan? No Se le dio teta Se le dio una teta Claro Si ella lo pide Hay teta Sí, sí, sí Ella me pelea mucho El que no llora Entonces es que lo trajimos hoy a colación El que no llora El que no llora no mamá Y literal El que no llora no mamá Así que le toca llorar Muy bien Seguimos hablando De el banco de leche Y vamos a invitar Antes resolver una duda Técnica Hablamos de cuánto Dura 12 horas en la nevera Bueno, sí 4 horas a temperatura ambiente ¿Cuánto dura congelada? Bueno, ok Congelada La recomendación, digamos General Para toda la población Sin individualizar Para mantener Todas las características nutricionales Y la seguridad microbiológica O sea, evitar cualquier contaminación Prácticamente para decir Miren, está como cuando se la sacó del seno El niño Está tal cual como cuando te la acabaste de extraer 15 días Si tú quieres darle La mayor calidad Tanto en nutrientes Como en conservación microbiológica Son 15 días Pero de ahí para adelante Entonces empieza, digamos Una cuenta En que tienes que individualizar Si se te fue la luz Por ejemplo En esos 15 días Y se te descongeló la leche No dura ni 15 días Pero si la tuviste En un nevecón Solo En un espacio Solo para la leche materna Congelada Los 15 días Como debe ser Te puede durar más ¿Sí? Te puede durar un mes Dos meses Hasta tres meses O sea, la recomendación general 15 días Pero ya dependiendo de cada caso Puede ser hasta tres meses Ya más de tres meses Ya más de tres meses Se le puede dar Pero no le va a aportar los nutrientes Sí, se le puede dar Pero de todas formas Si tú tienes tanta producción Pues dale la que tienes De la nueva No te duela perder una leche de hace Tres, cuatro meses No importa Eso no es una pérdida Simplemente Es un momento que tuviste de sobra La guardaste por sí de pronto Pero cómo no vas a usar mejor La más nueva Siempre para tu bebé Entonces siempre usa la más nueva Ya por la última La de más de 15 días Pero que esté tal cual Como recién salida del seno Perfecto 15 días Clarísimo Ahora sí le, usted tiene la palabra Nos invitemos a nuestra vida real Que nos acompaña hoy en Paso a Paso La vida real Hola Ángela Patricia Galvis Llega a Paso a Paso Viene con Alicia Piedradita de ocho meses Y por aquí está Julieta también Ahí la ven ustedes en pantalla Julieta, ¿cómo estás? Bien Que tiene dos años y medio Bienvenida Ángela Muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo vas con la lactancia? Ángela, ¿cómo te ha ido? De maravilla Sí, eso vimos Perfecto Perfecto Y con el banco Particularmente Hoy que hablamos ¿Tienes banco? ¿Trabajas? ¿Cómo lo has manejado? En este momento Yo estoy fuera de casa Los fines de semana Tengo mi reserva Tengo el banco para Alicia Incluso para Julieta Porque si ella también quiere Perfectamente Le estamos proporcionando la leche O sea, ¿están haciendo tándem? Sí ¿Están haciendo tándem? Es apta para cualquier bebé sano O prematuro inclusive Que por alguna condición médica O social de su madre Pues no reciba la leche de ella Ya hay muchos estudios Incluso desde la década de los 80 Que hablan de que la leche de mujer Le hace el mismo bien a cualquier bebé Así no sea su propio hijo ¿Y qué enfermedades pueden transmitirse? Exacto Entonces, transmite todo lo bueno De esa leche Pero también puede transmitir Todo lo malo que circule En la sangre de esa madre Por eso es tan importante Que la madre donante No fume No consuma ningún psicoactivo Ni licor Y que además sea una mujer sana Por ejemplo, libre del virus Del VIH De la hepatitis B Y de la sífilis Son condiciones que tenemos Para poder aceptar A una mujer donante En el banco de leche ¿La consignación se hace allá? ¿Incito? ¿O uno puede llevar la leche congelada Y donarla? No, esa es la mejor parte O sea, llegan directamente A mi casa Por la consignación Yo no tengo que salir de casa Para donar Del hospital Un carro de valores Del hospital Exacto Ay, me voy a animar De la HGM Valores ¿Qué se iba a preguntar yo? En este caso Para el banco de leche ¿El brasier Es una prenda de garantía O un transportador de valores? Ambas Igual Todas las anteriores Sí, o sea El hospital nos proporciona Todo el material Desde los frascos Cubreocas Gorros E incluso Pues los exámenes Previos para poder ser donante Y además de eso Nos hacen La recolección de la leche Directamente en la casa Pues hay algunas imágenes Que nos pueden ilustrar Cómo funciona este proceso A esto es un banco de leche Que está hecho En frasquitos de vidrio Ya saben Mucho más económicos Mucho más asépticos Mucho más seguros Y así funciona Así fue en mi casa Hasta que mi esposo Me dijo Bueno O carne o leche O carne o leche ¿Qué hacemos? Pero tengo una pregunta Viendo las fotografías Ah, miren Qué bonito Esta es la extracción manual A quienes me les quito El sombrero Ahí sí Del todo Si ya de por sí Es dura la lactancia Y todo su proceso Estas sí sudan Gotas Sí Mire qué bonito Marcados debidamente Voy a esa Tengo una pregunta Ahora que veo Esos frascos marcados Y puedo traer La bolsa de leche Porque yo Marcaba Yo marcaba la leche Y iba a preguntar ¿Cómo me marca La bolsa de leche Que uno saca? Yo tengo esta aquí Dice Leche materna Papas teorizadas Porque yo era el que la empacaba Entonces papas teorizadas Leche entera Cuando no me regaba del todo Contenido neto Cinco onzas Y un cunchito Vámonos ¿Esa medida está bien O hay que ser más específico? Está muy bien Está muy bien Vence Consumir lo más ligero posible Ya dijimos Que hay que poner la fecha De extracción Y la primera Y la primera Pero acuérdense Que se puede mezclar Entonces eso sí La primera extracción Y luego se va mezclando La última Pero ya se mezcló Con la primera Nada que hacer Perdió el año Perdió Muy bien Lote Como las bolsas de leche Dicen lote Maruchas 34B Fabricado por Paula Posada y compañía Servicio al cliente Las 24 horas Y este no tiene código de barrio A veces le ponemos código de estrías A veces Desgraciado No, pero déjame decir Pues la verdad Que hacemos Pero las estrías Son bonitas Son bonitas Las cicatrices Que nos recuerdan Que somos madres felices Y orgullosas Son bonitas Y es así Pero entonces es indispensable La fecha sobre todo De cuando Se ha extraído La leche Ángela ya sabe muy bien Podemos ver Cómo se hace Cuál es la técnica correcta Para que esto fluya Para que podamos donar Para que todas en casa Tengamos una buena producción De leche materna Y sepamos cómo se hace El proceso de extraída Aquí está La práctica Muy bien ¿De qué vino Nelly Acompañada? Que veo un montón de implementos Bueno nosotros Hacemos también Mucho énfasis En la importancia De la extracción manual Que es también Para el desarrollo sostenible Volvemos a insistir Entre más natural Y más sencillo Sea todos los procesos Pues también más económicos Y menos impactantes Con el medio ambiente Entonces es La extracción manual Yo traje acá Mi apoyo didáctico Para mostrarles Un poquito Cómo es Digamos que Del dicho al hecho Pues no es tan fácil Hay mucho pecho Del dicho al pecho Hay mucho pecho En este caso sí Pero igual es una manera De explicarles a las mamás Y como decían ahora Hay un momento De tanta producción Que no importa Ni cómo te la saques O sea igual hay que extraerla Y lo importante Es que salga Tener el recipiente ahí Ahora que no se vaya A afectar la madre Que no se vaya A producir un dolor Lo ideal sería Pues que fuera Lo menos Difícil posible Entonces La recomendación es Puede ser Con la yema De los dedos Previa A sepsia Higiene de manos Muy importante La higiene Como decía La señora Ángela ahorita Ojalá con el cabello Recogido Cubierto Sin mucho maquillaje Para que no le vaya a caer Al recipiente Pelitos Las manos Y el seno también Que no haya sido Después de una Masaje Agüita No es necesario Hay una inquietud En Facebook Que dice que antes Pues no se usaba Eso del banco de leche Pero había mucha sepsia Con el manejo De los pezones Y que ella ve Que ahora No No Se pegan Se extraen No La recomendación Vuelvo al tema De todo lo que tiene que ver Con la evidencia científica Es que si hay que hacer Higiene también Del seno Porque nuestra piel Nuestra piel secreta Sudoración Y depende también Del clima Y todo esto Va a estar un poco sucia Entonces los primeros chorros Se deben descartar Uno que otro chorrito Que salga al principio No usarlo El de las ánimas Como dice Sale cargadísimo De microorganismos Entonces mejor no Con agüita No necesita ni cremas Ni jabones Agüita Incluso la misma leche materna Me va a ayudar Porque tiene tantos nutrientes De cicatrización Tanta proteína Que eso mismo ayuda A mantener íntegra la piel Del pezón Y del seno De la madre Entonces una vez La higiene Y una vez Todo La higiene También del seno Que simplemente es con agüita Y limpiarse bien Con una toallita Que tengan Solo para ese fin Y que mantengan limpia Ya extraen un poquito Los primeros chorros Entonces vamos a hacer Un masaje Con los dedos Con las yemitas De los dedos Alrededor De la areola Por fuera O con los puñitos Tenemos aquí No sé si rápidamente Alcancemos a hacer Una muestra Lo ideal Miren que con la extracción manual Es fácil Es sencillo Pero pues si tenemos El acceso a un extractor Es muy importante Que no sea de pera Evitar el de pera Porque el de pera No se puede esterilizar No es susceptible De esterilización Estos si se pueden poner a hervir Se pueden esterilizar Entonces simplemente Es hacer este ejercicio Si Este me va succionando Y va cayendo directamente Además la leche Al recipiente Para llevarla al congelador O para dársela De esta manera Al bebé Sin necesidad de chupo Insisto Yo podría perfectamente Alimentar a Alicia Podríamos intercambiar Intercambiar Pues directamente Un seno y otro seno Ok Si Pues en este momento Si ella tiene ganas Y no está la mamá Yo podría hacerlo Darle leche a Mónica Si Ah tú podrías Ah ya ya te entendí Las nodrizas Ajá No A ver Hay que educar A las madres en eso O sea Quien es la lactante Quien es esa mujer Quien es su esposo Como es su vida Pues desde luego Teniendo Entonces si tú eres Si yo meto las manos Al fuego por ti Yo te pongo a amabantar A mi hijo Si no no Ok Clarísimo Si no no Porque no puede haber riesgos A propósito de riesgos A propósito de riesgos Claro Yo no sé quién es tu esposo Que tú que consumes En las noches O los fines de semana Entonces no Riesgos en la red A los que están expuestos Yo diría que actualmente Todos nuestros hijos A medida que van creciendo Cómo evitarlos Cómo controlarlos Cómo enseñarles En vez de prohibirles Y qué riesgos Hay un montón de riesgos Que usted no se imagina Que yo tampoco Y que descubriremos mañana Para acompañar a nuestros hijos En este proceso Riesgos en red Mañana en Paso a Paso Dos de la tarde Porque en Telemedellín Aquí Chao 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 Chao